Si quieres aprender a hacer la granada del Duende Verde, quédate hasta el final del video. Para hacer la granada del Duende Verde usaremos muy pocos materiales. Primero de base usaremos una pelota o bola de tergopol, también llamado unicel, número 7. Una vez que la tengas vamos a engomarla. Y también una goma eva o foamy de color naranja, porque vamos a pintarla de dorado. Como ya explicamos, usamos un poco de pegamento blanco y pintamos nuestra pelota de tergopol. Esto lo hacemos para cerrar los poros o agujeros que tiene el tergopol y donde la pintura se pueda meter. Y hacemos lo mismo con la goma eva. Espero que hayas entendido bien, si así lo hiciste... Me impresionas, tus padres deben estar muy orgullosos. Como ven, luego de engomar la pintamos de color verde. La granada tiene un verde flúor. Este es el verde que yo pude encontrar. Y la goma eva la pintamos de color dorado. Así quedó mi granada de este lado. Ahora, en la descripción tendrán el link de las plantillas para armarla. Marcos, y si no tengo como imprimir, ¿qué hago? Bueno amante de la cultura geek, si ese es tu caso, tienes dos opciones. Si tienes impresora, imprime las en hoja A4. Punto 2. Si no tienes impresora, descárgalas en tu teléfono o PC. En tu celular, si la vas a descargar, también descárgate un lector de PDF. Y ve una casa de impresión y diles que te la imprima en hoja A4. ¡Un clásico! Ustedes ya las conocen. La plantilla consta de 4 piezas. La B y C se pasan a cartón fino. El de una caja de cereal puede ser, por ejemplo. La A se pasa a goma eva pinta de dorado. Y la D son 10 hechas en goma eva dorada. Y también una hoja cortada de cúter. ¿Por qué? Ah sí, bueno. Tal como hicimos con el batarang de Batman, lo que yo quiero hacerle es una base con metal para que se quede pegada. Mucho cuidado, si van a cortar una hoja vieja de trincheta, pídele ayuda a un adulto responsable. Tapamos la hoja con este círculo y encima pondremos la plantilla C. De esta forma nuestra granada se adherirá mediante imanes a esta base. Así que pegamos una hoja de trincheta cortadita aquí encima. Luego encima ponemos el círculo B y encima la plantilla C, uniendo así sus puntas. De forma que quede así. Ahora tomamos la plantilla A, que es la primera que va pegada, también uniendo sus puntas. Ahora encima pegamos esta que ya armamos. Recuerden doblar estos picos que tienen. Y finalmente la granada tiene estas piezas que tenemos por acá. Cuando vayan a pegarla por primera vez quizás no sepan de qué lado va, no se preocupen. Si es así, les explico. La parte que tiene una L va arriba y la puntita cortada va abajo. Y en el medio va un espacio entre ambas piezas, es como una pequeña línea. Así que no van unidas entre sí. Si les quedan muy pegadas pueden recortar ese exceso. Yo hice 10 piezas, puede que solo usen 8 o 9, pero mejor prevenir que lamentar. Cierto. Así que, al ataque. Una vez hecha nos quedaría algo como esto. Y la pieza de metal que tiene permite que se adhiera a la base. ¿Y cómo se hace esta base? Te estarás preguntando, querido espectador. No me digas, no me digas, no me digas. La aprenderás a hacer en este video de aquí. Bien, dímelo. Como aquí tiene un imán de neodimio, esto permite que la granada se adhiera. Espero que vayas a ver ese video para aprender a hacer esa base. Si no, me sentiré traicionado. Te ofrecí mi amistad y me escopiste la cara. Dejando las traiciones de lado, vamos a pintar esta parte de acá. Esta va de negro y esta va de verde flúor. También remarcaré un poco estas partes porque puse virome azul y se fue un poquito el verde. Y también vamos a hacer unos círculos entre los espacios de las puntas que van pintados de color blanco. Así que tomamos nuestra pintura negra, verde y un pincel y pintamos estas partes. Quedándonos de esta manera. Claro, que lo que te quedará de mejor forma es hacer más manualidades del Hombre Aránea o la base que hicimos. Te invito a suscribirte al canal y recuerda algo. Spiderverse confirmado. ¡He vuelto! A menos que el Duende Verde sea otro ejemplado de Stark. ¡He vuelto a caer!